La Terminal de Transporte del Espinal La Terminal de Transporte La Terminal de Transporte del Espinal El resto son pasajeros que van hacia el sur del país Como es el Huila, como es el departamento del Tolima Donde también hay festividades Pero de una u otra manera al ingresar al terminal Consumen en el terminal, se bajan acá Hacen el paso por el terminal de transporte Es un balance positivo Lo que demuestra que definitivamente La construcción y puesta en marcha La Terminal de Transporte del Espinal Fue un acierto de la administración de Mauricio Ortiz En el año 2008 Cada día el terminal dinamiza mucho más La economía, no solamente en la Espinal Sino en la región Y participamos de manera muy activa En la cadena turística Del municipio, del departamento y la región Siendo las seis de la tarde Aún se ve conexión De gente, comunidad que viene a viajar Hay que entender Que desde el 15 de junio Y también con el tema del paro De los maestros Llegó muchas personas al Espinal Ha llegado mucha gente Y estas personas En su gran mayoría No han salido todavía Muchos están en vacaciones Y usted se puede dar cuenta Hoy el terminal está congestionado Y creemos que durante toda esta semana Y parte de la otra semana Empiezan a salir las personas Pues que están descansando Que no están laburando Estamos dispuestos Hemos despachado cualquier cantidad de vehículos Como lo manifestaba Durante las 24 horas del día Héctor Quiero agradecer de una manera muy especial Primero a la administración municipal Liderada por el doctor Mauricio Ortiz Por tener en cuenta La terminal de transporte El pasado 29 de junio Celebramos aquí El día nacional de la lechona Con el apoyo de la administración municipal Con los transportadores Pudimos en ese día Hacer una degustación A más de 700 personas En su gran mayoría Turistas Transportadores Locales comerciales Taquilleros Y desde luego Ustedes los medios que nos acompañaron Fue un evento muy bonito En donde nos acompañaron Las 15 candidatas departamentales Que participaron En el reinado nacional De San Pedro También Hay que agradecer A la fuerza pública A la policía nacional En cabeza El capitán Mosquera Comandante de estación Quiero agradecer también De manera especial A la policía de tránsito Y transporte Del departamento Del Tolima Comandada por el mayor Carvajal A todas las autoridades De seguridad Al GAULA Al ejército Y desde luego A nuestro equipo De colaboradores A los transportadores Que trabajan Incansablemente Durante esta temporada Para poder trasladar De manera segura A nuestros usuarios En cuanto a la seguridad Casos de escopolamina Cosas de estilo Nada No señor Afortunadamente Podemos dar un balance positivo En el tema de seguridad No se ha reportado Ningún caso de escopolamina No se ha reportado Ningún caso de hurto De cosquillo Dentro de la terminal De desaparición Gracias a Dios No ha sucedido Por el apoyo De la Sijín De la misma policía Del ejército Que nos han estado Apoyando en seguridad Durante todos estos puentes festivos En cuanto a las tarifas ¿Todo esta parte ¿Cómo han manejado? Las tarifas Hay que recordar Que en una temporada alta Como esta Todas las empresas Tienen un precio Techo Autorizado Que es la única temporada En donde ellos Pueden aprovechar Cuando pasa la temporada En tiempo frío Pues necesariamente Ellos no pueden cobrar Ese valor Les toca bajarse Pero para esta época En donde hay mayor afluencia Ellos cobran Lo permitido por la ley También quiero destacar Que tuvimos la presencia De una funcionaria De la superintendencia De puertos y transportes Quien vigiló El tema de los Precios En las tarifas Controló El sobrecupo Se hizo revisión Tecnomecánica De todos los vehículos Se revisó los documentos Todo lo que tuviera Que ver con estrategias Para garantizar La tranquilidad De nuestros viajeros Y la seguridad carretera Gracias a ustedes Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!